Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 5 de enero. A continuación, las noticias más importantes. En un acuerdo migratorio entre los Estados Unidos y México que busca mermar la crisis migratoria, este jueves se anunció que la nación norteamericana dará 30.000 permisos humanitarios a migrantes de cuatro países. Los países beneficiarios de la medida son Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba. Sin embargo, el mismo acuerdo también establece que aquellos migrantes de esos mismos países que intenten ingresar de manera irregular al país serán expulsados de manera inmediata. La negociación establece que una vez expulsados de territorio estadounidense, México los recibirá, siempre que sean originarios de los cuatro países incluidos en el acuerdo. La nación azteca admitirá a 30.000 migrantes por mes. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el anuncio se recibe con agrado para lograr una migración ordenada, segura y humana. La decisión del gobierno estadounidense se da después de que en 2022 se registrase la detención de 2.7 millones de migrantes indocumentados, una cifra inédita, considerada como una crisis migratoria. La Asamblea Legislativa restringe aún más la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CAP, al emitir al menos tres interpretaciones por escrito para que todas las construcciones y obras que se realicen en el marco de las pérdidas que dejó la Tormenta Julia se hagan sin aplicar dicha ley. La remodelación de la Universidad de El Salvador para próximos eventos deportivos y la Ley Especial de Construcción de Centros Penitenciarios también podrán hacerse sin aplicarla a la CAP. Según representantes del Ministerio de Obras Públicas, las modificaciones habrían sido solicitadas por los contratistas de las obras para tener un respaldo en el futuro. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, lamentó que el oficialismo haya aprobado al menos seis leyes que permiten la construcción de obras públicas, evadiendo la Ley de Adquisiciones y Contrataciones. Recordó que la LACAP tiene por propósito evitar que los contratos de esa naturaleza beneficien a allegados y financiistas de campañas políticas. Como respuesta a las nuevas formas de aprender de las últimas generaciones, el Ministerio de Educación iniciará este 2023 con la reforma educativa. Según estimaciones del titular interino del Ministerio de Educación, José Pineda, la transformación iniciará con el 20% de las escuelas públicas, en primero, segundo y tercer grado, sin detallar mayores aspectos exactos para los cambios ni fechas para el inicio del año lectivo 2023. Sin embargo, el funcionario adelantó que las modalidades adoptadas por la pandemia, como las clases virtuales, han venido para quedarse, para evitar riesgos en épocas lluviosas. La Mesa para la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate y Pobladores de Nahuizalco, en Sonsonate, denunciaron la contaminación del río Senzunapán desde el 30 de diciembre pasado, cuando se observaron cambios en el color del agua en varios sectores, así como la acumulación excesiva de espuma. De acuerdo con declaraciones de Alejandro Labrador, miembro de la Unidad Ecológica salvadoreña, el agua se ve amarilla, tiene mal olor y mucha espuma desde el sector Las Pozas, en Salcoa Titán, hasta el cantón Sisimitipec, en Nahuizalco, zonas consideradas como sagradas por las comunidades indígenas de estos municipios. La posible contaminación representa un riesgo para las comunidades aledañas, que se abastecen del río, a falta de agua potable en sus casas. Los afectados reiteran el llamado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que investigue el impacto ocasionado al río, el cual podría ser causado por represas hidrotécnicas y la falta de tratamiento de aguas grises de urbanizaciones recientemente construidas cerca del paso de la fuente de agua. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.